Música Muy pero muy buenos días amigos Muy buenos días Pues aquí nos encontramos en un campo de Cuauhtémoc Ya cargado Ahora nos tocó ir a Hermosillo Vamos a la Ford de Hermosillo, Sonora Llegué ayer de Mexicali a Chihuahua Y me dijeron Deja la caja ahí Enganchate esa Y vete para Cuauhtémoc, cargamos para Hermosillo Bueno, aquí venimos Aquí es zona de puros menonitas Todos los negocios que ven acá Ah, es de puros menonitas Claro, No, 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 no. Vamos a la rampa rumbo a Buenaventura para no regresar a Chihuahua. En esto usted nos pedí yo una vez. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. ¡Suscríbete! 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 ¡Damn! ¡Suscríbete! Estimulado Máis traje, maestro, 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 maestro. ¡Suscríbete! 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 Shazam, the master of the truck